Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo te va? Bien ¿Para adelante? Para adelante ¿Con fuerza? Sí Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, 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 gracias a Dios y contenta porque ni siquiera se acordaron de nosotros Venimos a visitarte Y a ver qué necesitas, qué requerimientos tienes Y atenderte, pues, de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro Y acompañando aquí a los muchachos de Somos Venezuela que están casa a casa Una instrucción de él, de venir casa a casa y detectar las vulnerabilidades de cada familia Ya vamos a resolver, por eso es el casa a casa Porque uno descubre cosas que tienen tiempo Y ciencia y paz En la cana de Almiranda Y a ver qué necesitas, qué requerimientos tienes que hacer Y a ver qué necesitas, qué requerimientos tienes que hacer